Amigos de los colores de jazz, aquí estamos con el maestrísimo Jorge Estrada Bendaño y la maravillosa y talentosa Rosita Mucho Jorge ahora nos tiene una sorpresa porque aquí lo vemos tocar su piano pero tiene muchos amigos músicos, Jorge ha viajado por todo el mundo, casi todo y tiene amigos repartidos de aquí, de allá y de acuyá, mexicanos, no mexicanos y nos está haciendo el favor de traerlos para que participen en estas cápsulas de los colores de jazz Déjenme decirles que se sientan con sus amigos y parece que ya hubieran ensayado y de repente, pum, 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 y eso le hago que dices, ¿cómo no grabé eso? ¿qué pasó? Salió genial, eso es talento, me gusta que traigas a tus amigos que saben, que sienten, que viven el jazz y lo que quisiéramos contagiarles al público, a los jóvenes que están estudiando, que sientan esa maravilla que tienen jazz El fin es tener una conversación de un tema, no sabemos cuál es el tema, es decir, no en cuanto al tema musical me refiero a que va a haber una plática musical y vamos a ir interactuando, vamos a ir proponiendo pero es la misma belleza de la interacción, de la técnica, del virtuosismo y del corazón de cada quien pero la finalidad es poder disfrutar y cuidar la música entre todos esa sería la finalidad La comunicación, ¿no? La comunicación, exactamente Ya saben, sin ensayar, ¿a quién le toca? Bueno, yo digo lucirse porque le toca a su solo y es su expresión muy personal y para mí eso es un lucimiento y me encanta que se luzcan La idea musical del tema se plasma por escrito, pero ya lo que no se escribe es la improvisación justamente es con un conocimiento de todo, del ritmo, de la melodía, de la armonía se va profundizando en ese tema y se va elaborando y cada vez se va, vamos profundizando más en ese tema musical Entonces el jazz es una pasión porque los tienes que ver ya cuando entran aquí Igual están improvisando, ¿no? Lo están sintiendo Ay, yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Están haciendo el amor o qué están haciendo? Porque están metidos en lo suyo, wow Eso es amar la música también, ¿no? Hacer el amor con la música Ah, eso es jazz ¿No? Faltísimo, Jorge Estrada Bendaño Pues ahora nos tienes invitados muy especiales, ¿los puedes mencionar? Sí, claro, por supuesto, cuento con la amistad y con el privilegio de su colaboración no nada más en esta ocasión, sino en otras porque hablamos de Pablo Prieto que es uno de los bateristas más destacados del jazz aquí en México Especialista en la música del maravilloso Dave Brubeck y Paul Desmond Tiene él un proyecto que lo tienen que escuchar, todos lo tienen que escuchar porque es un trabajo muy honesto, profundo y todos los músicos que interactúan con él la verdad es que son de primer nivel aquí en México Así que me honro con su amistad y con su musicalidad También otro amigo de grandes batallas musicales Pedro Garnica, un excelente bajista Así que él es bajista actualmente de la orquesta de Pérez Prado y también hemos compartido la música y muchas otras cosas más a lo largo de muchos años Y ahora también Paco Lubiano y Hanna Lubiano que nos están acompañando Así que... Que vinieron de Canadá ahora, así que casi exclusivamente a este programa Una primera donde paseo y aprovechamos Y estamos aprovechando Claro Y para que disfruten ustedes Jorge, muchas gracias por que tengas, no traigas más amigos Están invitados aquí también a participar a esto que se llama Los Colores de Jazz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!